Es nuestra primera rueda de negocios presencial aquí en Bogotá, donde estamos recibiendo más de 30 compradores internacionales e internacionales de países como México, Costa Rica, Perú, Ecuador, República Dominicana y de ciudades de Colombia como Cali, Santa Marta, Cartagena, Medellín. Esto nos está generando mucha confianza de saber que podemos hacer eventos presenciales que pueden ser exitosos. Esto hace que se reactive progresivamente el tejido empresarial que ha sido tan afectado durante este año. He estado frenado durante 10 meses y esto ha afectado a mi empresa. Somos personas que tenemos efectivamente la intención, los acuerdos, estamos listos para empezar y para operar. De manera que esto nos llena de optimismo a todos y esperamos que con 400 citas de negocios se empiece a reactivar precisamente ese networking entre nuestros empresarios. Y gracias al IDT tengo una esperanza más y puedo cerrar más negocios con colegas y poderles apoyar a muchos de mis colaboradores.